Estás viendo El Espectador TV Edición Central Estás viendo El Espectador TV Edición Central Señoras y señores, muy buenas noches desde el Centro de Noticias del Espectador y Visión TV Les saluda Juan Vázquez y estamos listos y preparados para compartir las noticias el día de hoy y pues con mucho pesar con el dolor de sus familiares y por supuesto de la prensa local fueron sepultados hoy los restos del que en vida fue el periodista Hildebrando Ramírez Quiroga con una trayectoria bastante amplia en la comunicación, en todo lo que concierne la radio local y también por supuesto la televisión veamos el siguiente informe que nos da cuenta desde su salida del Hospital Jaén a su domicilio y luego al cementerio Señor de Guamantanga En medio de un gran pesar a punta de bombos y platillos los restos del reconocido periodista Brando Ramírez Quiroga fueron retirados del Hospital COVID de Jaén en presencia de sus colegas periodistas y familiares En cortejo fúnebre sus restos fueron trasladados hasta su vivienda ubicada en la calle Iquitos espacio donde algunos de sus colegas recordaron quién fue Hildebrando Ramírez Quiroga el piurano de 78 años de edad que llegó a la ciudad de los bravos pacamuros para quedarse toda la vida Brando Ramírez es uno de los símbolos del periodismo que hoy día podemos destacar y creo que nos va a dejar un gran vacío por su estilo propio La voz sonora, la voz pastosa, la voz educada, la voz impostada no era una voz que se creaba o que se fingía era la voz natural de Brando Ramírez Cuando un ser humano termina su paso por esta tierra dejando su nombre, dejando su nombre, dejando su huella una manifestación de amor, de servicio al prójimo de servicio a la comunidad de ejemplo para las futuras generaciones la pena, la congoja, la tristeza cambia hacia una conformidad que el mismo Señor nos da Por su lado, el presidente de la asociación de periodistas filial Jaén, Tino Sandoval Damián con nostalgia y agradecimiento a este decano del periodismo por las enseñanzas brindadas recordó una anécdota que indica, marcará su recuerdo el festejar con Algarabía año tras año el Día del Periodista Cuando celebrábamos el Día del Periodista Peruano siempre nos reuníamos y compartíamos y era el último que se iba a veces iba con su esposa, a veces iba solo pero siempre se quedaba hasta el final incluso, mariadito, nosotros lo llevábamos a su casa a dejarlo y él al siguiente día no se acordaba y cuando nos encontrábamos le decíamos que se había quedado hasta el final pero él decía, no, ¿con quién salí? ¿estuvo mi esposa? ¿no estuvo? ¿me he portado mal o no me he portado mal? siempre nos decía así pero él era un personaje que en verdad aparte de ser un buen comunicador social era un buen amigo y siempre se identificaba con su institución periodística siempre ha sacado cara por su institución que era el Centro Federado o es el Centro Federado de Periodistas del Perú hace Jaén y el Colegio de Periodistas que él representa aquí en esta zona del país Tras el último adiós en lo que fuera su domicilio en las tres últimas décadas el ex hombre de prensa fue llevado en esta carroza hasta su última morada en el cementerio general de la ciudad de Jaén, señor de Huamantanga con todos los protocolos de bioseguridad para quienes pierden la vida por culpa de esta pandemia Acompañado por ex colegas, amigos y familiares recorrió la avenida Pacamuros para ingresar hasta el sector de Fila Alta donde fue recibido por otro grupo de periodistas quienes recordaron los inicios de nuestro inolvidable brando Él trabajó en Radio Marañón desde los inicios cuando estaban recién poniendo las antenas allá en El Guito y él fue el primer locutor junto con mi esposo, Miguel Heredia ellos los dos ingresaron primeramente Él era una persona muy amable muy amable y conocía mucho de los valores morales Era una persona responsable muy respetuoso nosotros fuimos los que hicimos la antena aquí en la Fila Alta era uno de los mejores aquí en Jaén La viuda Perpetua Alarcón Requejo así como su hija Brenda Ramírez Alarcón destacaron en brando su gran calidad de persona así como su incomparable apego a la familia madre e hija agradecieron a Dios por haberlo compartido durante todo este tiempo Hablar de él es muy largo interesante porque ha sido una persona muy culta educada, buena, humanitaria podemos hablar de todo de él una persona muy buena un buen compañero, un buen esposo un buen padre consentidor de sus hijos una persona que hemos vivido unos años preciosos con él porque él nunca conoció la cólera al contrario, él todo buscaba la paz, la tranquilidad Mi papá ya está en un lugar mejor está descansando Dios ya permitió que vaya a su lado y nosotros estamos de verdad muy agradecidos por todas las muestras de cariño hacia mi padre muy orgullosa de mi padre él de ahora en adelante todo lo que voy a hacer va a ser en su honor todo lo que vamos a hacer en la familia va a ser en su honor porque él ha sido un excelente padre me ha brindado muchas enseñanzas muchas cosas y yo estoy muy agradecida con él Como dice la canción no es más que un hasta luego no es más que un breve adiós Don Brando pues nuestro padre celestial que nos protege y nos bendice en nuestro día a día seguro nos ha de reunir en algún otro momento hasta siempre decano del periodismo jaeno porque cuando un periodista muere nunca muere Descanse en paz maestro Hildebrando Ramírez Quiroga el historiador Ulises Gamonal Guevara recordó la trayectoria de Hildebrando Ramírez desde sus inicios en Radio Marañón y otros medios de comunicación en la localidad En el sentido pésame a su esposa la profesora Perpetua Larcón a toda su familia y a ustedes la gente de la prensa en su trabajar diario en verdad nos apena que un maestro un decano prácticamente yo le llamaba decano de la prensa local porque con él tuvimos la suerte el honor de conocernos cuando vino de Piura Pagareño vino aquí cuando la radio Marañón nos surgió en el año 76 de ahí nos cogió una amistad y fundó su coordinación con el vicariato creó el espacio del mundo en 30 minutos que fue un espacio sintonizado muy bonito muy culto parecía de América Televisión un noticiero con Arturo del Palmar una voz recia fuerte y un poco media mantecosa y Brando pues tenía su estilo su característica propia entonces el mundo tenía también un esfuerzo que nos alegró la participación nos alegró prácticamente ver una una prensa que se institucionalizaba aquí en Jaén una prensa radial claro la prensa radial y la televisiva también había más limitaciones pero empezaba ya a surgir la prensa entonces me alegró mucho y yo como muchachos muy jóvenes también a colaborar Brando ya me invitó de corresponsal de Radio Marañón y todos los días éramos con el mundo de 30 minutos escribiendo ahí sus notitas me alegró que el mundo de 30 minutos fue un espacio extraordinario también con él se fundaron servicio comunitario de acuerdo que otro señor tocaba en una campanita ahí el servicio comunitario para esa época no había teléfono de celular no había el escasismo los telegramas para llegar al campo no había entonces le decía señor señorita Cuba se comunica que no puede viajar porque está mal de su pie listo pero es servicio comunitario que se instaló en Arroyo Marañón luego también algo importante que recuerdo de él al fundar Nuestro Pueblo son así todos los sábados en un espacio sintonizado que le ganaba a la Magali en el rating era tanta sintonía que la gente escuchaba tres de la tarde como el partido de Perú con México un partido mundial ahorita la gente en Jaén luchando en sus pueblos son así quienes participaban Alfonso Pita Mázaro Carrasco artista campesino las bandas típicas ahí surgieron prácticamente los artistas de nuestra tierra y la tarea que hizo que hizo Alfonso Pita perdón el maestro El de Brando Ramírez Quiroga fue eso de promover el arte y la cultura en nuestra tierra luego también sacó periódicos locales ya se retiró la radio que son muchos años se retiró y mucha su promoción lo conocido a él se ha formado con él formó su escuela de locutores donde se basarrones que escuchamos en Jaén son esas escuelas él fue maestro luego tenía su radio de colores tuvo su periódico también y colaboraba también con otros periódicos entonces Brando Ramírez además de esto era enorme impulsor de la prensa él era uno de cano fundador de lo que es la federación de periodistas del Perú él fue aquí allá se iba a Lima para acá para allá y prácticamente dejó una escuela entonces además él ejerció labor también en el consejo provincial tuvo labores administrativas jerárquicas y fue jefe de institución y de la imagen institucional y creo que eso nos acelera que él en vida pues vivió la vida intensamente miren comparando tengo la experiencia más hermosa más bonita que tengo de él es cuando había problemas en toda institución de problemas en la radio hay gente que no me pasaban porque en esa época yo era la izquierda y la izquierda era media media brava una izquierda que en la época del 80 de la época del SUTEP y había un director que no en la radio que no yo estaba prohibido escribir pero hablando ¿qué hacían? para que no aparezca mi nombre decían que escribo y me puso Derlises Gamaniel pero hablando era un hombre respetuoso fraterno y también impulsó aquí en Jaén un libro sobre turismo me acuerdo también que el consejo lo condecoró por 30 años de periodismo en la época de Jaime Vich en su primer gobierno le condecoraron a él junto con José Artemio Zapata Sandoval el maestro de esa época le condecoraron como un reconocimiento a los 30 años de periodismo entonces un periodista decano y en verdad un amigo él tenía esas ideas pero muy respetuoso muy cariñoso muy gentil y siempre atendía a la gente con ese ánimo de siempre y lamentablemente él pues se contagió de este virus cuando ejercía su trabajo de periodista sí yo creo que ustedes los periodistas están en primera línea de fuego cualquier incidente cualquier desgracia cualquier problema social que haya a veces campañas de serenal con campañas policiales o de repente atacos a los maleantes lo coge la policía y ustedes están en primera línea en contacto con la gente gente que no había máscara y ya no había protección entonces periodistas en contagio permanente además ustedes saben que el hombre de prensa o la mujer de prensa está metido escuchaban tener un comentario que hacían en el radio programa decían lo siguiente decenas de periodistas se agrupan para un reportaje tal y ahí alguien puede ser sintomático y se contagió y más hablando también está a una edad ya vulnerable pero lo lindo es que ha muerto de pie y los árboles deben morir de pie perfecto ahí teníamos entonces todo una historia de lo que fue y de Brando Ramírez Quiroga en nuestra ciudad de Jaén y por supuesto también como un hombre de prensa que era ejemplo para todos los que nos hemos afincado en esta ciudad y por supuesto también quienes llevamos este oficio tan importante de comunicación todos los días a través de los medios de comunicación de radio televisión y ahora en redes sociales descanse en paz y de Brando Ramírez Quiroga vamos ahora con el siguiente comunicado Electro Oriente generando progreso comunica atención presencial y virtual en mesa de partes a todos sus clientes y ciudadanía en general que a partir de la fecha el horario de atención en mesa de partes solamente para temas administrativos será el siguiente presencial de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana hasta las 12 y 30 del día virtual de lunes a viernes desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 3 de la tarde durante este horario se puede enviar documentos al correo electrónico trámite jaen arroba elor punto com punto p pasada la hora indicada se registrará como fecha del día siguiente se invoca en lo posible usar los medios digitales y en caso de acudir a las oficinas de electro oriente tener muy en cuenta las medidas sanitarias de prevención establecidas por el gobierno atentamente la oficina de imagen institucional y ahora te presentamos la tienda de productos de bioseguridad CRIPNOR en Jaén con precios inigualables aquí tenemos productos de bioseguridad para protegernos y prevenir el COVID-19 para uso civil en niños y adultos te ofrecemos mascarillas certificadas KN95 en diversos colores con filtro y sin filtro también las mascarillas quirúrgicas importadas para todas las edades mascarillas lavables en varios colores y diseños exclusivos y por supuesto para una mejor protección los protectores faciales en diversos modelos fabricados en mica policarbonato y acrílico visita CRIPNOR en la calle María Parado de Bellido 226 a un costado de este canal en el sector de Morro Solar en Jaén y ahora continuamos con más informaciones un efectivo de la Policía Nacional del Perú que se encontraba suspendido en sus funciones ha sido atrapado por agentes del serenazgo tras cometer un acto delictivo este individuo ha robado una motocicleta las cámaras de videovigilancia captaron los hechos veamos veamos a continuación todo el reporte respecto a este lamentable suceso conoce que calle Vallejo se encontraba suspendido de sus labores como policía por haber estado involucrado en otros presuntos actos delictivos sin embargo se preparaba para reincorporarse al cuerpo policial Tremendas joyitas algunos efectivos policiales según la información que brindan algunos pobladores de Jaén es que no sería el único sino que hay otros que visten el uniforme policial y que estarían metidos en actos delictivos aparentemente incluso algunos muy conocidos en esta materia en este tipo de hechos en este tipo de fechorías e incluso con conocimiento al parecer de sus superiores que lamentable nuestra Policía Nacional del Perú por eso caería bien la reforma policial que han ofrecido algunos candidatos al Congreso y hoy hemos escuchado a Pedro Castillo candidato presidencial por Perú Libre que va a la segunda vuelta también hablando de una reforma de la Policía Nacional del Perú y ahora te presento este producto que me acompaña en el set se trata del Teo Nitro a base de maca amarilla calcio cromo vitaminas y otros insumos naturales y nutricionales el Teo Nitro es muy importante para reducir la fatiga y aumentar el nivel de energía en nuestro cuerpo cicatriza heridas externas e internas ayuda en problemas de infertilidad tonifica la fibra muscular y ayuda en problemas de la columna el Teo Nitro lo encuentra usted en la tienda Teo Salud junto a Crimnor a un costado de este canal Visión TV señal que integra igualmente te presento otro producto importante maravilloso para la salud de los deportistas principalmente el Recover el Recover Awakening este producto que ven en la pantalla está recomendado para la recuperación muscular inmediata para maximizar la absorción de nutrientes para reparar tejidos musculares y además te ofrece una buena y pronta rehidratación para las personas que normalmente están haciendo ejercicios todos los días salen a correr por sus calles o por el parque cercano a su vivienda pues este producto es excelente para quienes van al gimnasio por ejemplo y para todos los deportistas Recover de Awakening sabor a uva pues es de Teoma y si es de Teoma es un producto de calidad 100% peruana adquiérelo en Teo Salud junto a Crimnor a un costado de este canal calle María Parado de Bellido número 226 en la ciudad de Jaén mayor información servicio delivery al 980 219 798 981 0743 99 ahora tenemos la pausa comercial y retornamos en unos instantes Grupo Santa María Online si usted necesita atención médica desde tu domicilio no dude en contactarse mediante video o llamada con nuestro médico de turno llamando al celular 955 73 98 50 Grupo Santa María mediante su farmacia online delivery y llevamos toda su receta a domicilio pague con visa o en efectivo a la brevedad de tiempo y sin recargos contáctanos mediante nuestra página Grupo Santa María o al celular 955 73 98 50 de 8 de la mañana a 8 de la noche Grupo Santa María siempre un paso adelante pensando en su comodidad la farmacia online delivery Santa María agradece su preferencia escúseme usted es usted escuchado en visión te botica su forma cada día más cerca de tu hogar cuando quieras atención profesional permanente piensa en botica sol pharma nos preocupamos por tu economía y tu salud para que estés sano atención en nuestros cuatro locales en Jaén compra tus medicamentos 100% originales a precio justo compara precios botica sol pharma atención las 24 horas cómprale al Perú cómprale a sol pharma centro médico obstétrico ebenecer la roca del socorro comprometidos con tu salud anuncia su atención en medicina general y especializada con un staff de médicos de primer nivel en urgencias y emergencias exámenes de electrocardiograma obstetricia y laboratorio con un diagnóstico preciso contamos con tecnología avanzada para realizar exámenes de procalcitonina ferritina dímero D para pacientes COVID centro médico obstétrico ebenecer cuenta con farmacia económica y otorgamos certificados médicos ubícanos en nuestra nueva dirección Garcilaso de la Vega 431 Jaén consultorio médico pediátrico Medicix Jaén del doctor Luis Alexander Canelo Dávila especializado en el Instituto Nacional de Salud del Niño atiende recién nacidos niños y adolescentes en sus servicios de consulta externa laboratorio control de crecimiento y desarrollo estimulación temprana rehabilitación urgencias emergencias y mucho más el doctor Luis Alexander Canelo con su equipo de profesionales capacitados se aseguran una atención de calidad con calidez consultorio médico pediátrico Medicix Jaén seguimos ubicados en prolongación Guamantanga 881 frente al Hospital General de Jaén informes y consultas a los números 975-33-7803 y 949-47-7104 Maderera El Parral pone a su disposición la venta de madera cerrada Triplay 10 derechos Guayaquil postes para luz y calamina servicio y productos de calidad Maderera El Parral estamos ubicados en calle Marañón cuadra 22 intersección con la avenida A Morro Solar Bajo Jaén El reto es no contagiar ni contagiarse con disciplina educación tolerancia e inteligencia lo lograremos el colegio Marco Jara Esquenone te invita a ser parte de nuestra plataforma educativa con clases virtuales de calidad porque nuestro objetivo es seguir enseñando contenidos nuevos y fortalecer lo ya estudiado para mayor información contáctate con nosotros al 945-22-64-85 o síguenos en el Facebook Colegio Militarizado Jaén Centro de Especialidades Médicas Más Salud a cargo del doctor Elmer Narváez especialista en traumatología y ortopedia te ofrece las siguientes especialidades cirugía general cirugía laparoscópica ginecología y obstetricia urología medicina general e interna neurología traumatología pediatría rayos X e internamiento además servicio de densitometría ósea periférica ecografías y laboratorio clínico emergencias las 24 horas visítanos en Avenida Pacamuros 1300 frente al hospital de Jaén cita sal 902-7183-50 y 977-6767-6767 bajón de precios en Cripnor alcohol de 70 y 96 grados desde 10 soles el litro aguardiente cogollo en 3 presentaciones a 10, 15 y 20 soles miel de abeja polen y otros productos peruanos 100% a precios inigualables Cripnor Jaén calle María Parado de Bellito 226 a un costado de Visión TV delivery 980-219-798 Cripnor Jaén Estás viendo El Espectador TV Edición Central El gobierno del presidente Sagasti a través de la Premier el día de hoy han anunciado que ya en el país se cuenta con 40 provincias en todo el territorio nacional o 41 que han subido al riesgo extremo al nivel extremo del COVID-19 y entre estas 41 provincias está Jaén está Chachapoyas está Cutervo está Chiclayo bueno las más cercanas ¿verdad? y por supuesto otras provincias incluyendo Lima metropolitana y el Callao de tal modo que las medidas si bien es cierto por parte del gobierno no son extremas como la cuarentena y todo eso que el año pasado se dictó pues sí hay algunas restricciones que se mantienen para aquellas ciudades que están con riesgo extremo por ejemplo nada de gimnasios nada de campos deportivos nada de fiestas ¿no? nada de teatros de cines en absoluto pero toda esa información en detalle por supuesto usted seguramente ya lo ha escuchado lo va a encontrar a través de los medios nacionales y más adelante también vamos a recordarles aquí en el programa sin embargo también por ejemplo continuamos con los aforos en los establecimientos comerciales van entre un 30% igual que en los bancos y por supuesto en el transporte interprovincial en el transporte interdistrital también hay restricciones se tiene que cumplir con esas medidas nuestro compañero Martín Pérez Fonseca se encuentra en uno de los terminales de nuestra ciudad adelante Martín más información a esta hora muy bien gracias gracias Juan amigos de Visión TV y El Espectador si esta noche nos hemos constituido aquí al terminal Texur uno de los más importantes de la ciudad de Jaén que presta servicio de transporte interprovincial a diferentes partes digamos en este caso hacia el sur del país yendo a Chiclayo Trujillo Lima aquí estamos en Texur bueno por ejemplo tenemos a Divino Señor TSP más allá tenemos a Transportes Carlitos Virgen de Chapi Transportes Chiclayo El Cumbe en fin Crucero Jaén Ángel Divino Línea Turismo Días por acá tenemos a Peruanito GH Bus Lima Trujillo Tapoto Alimbus bueno las oficinas de Alimbus están cerradas ya a esta hora al igual que bueno Megabus en este instante preciso está haciendo su salida ya uno de los buses bueno según el letrero luminoso vemos Trujillo se está acomodando al parecer bueno así está el movimiento de transporte de pasajeros tras la declaratoria de Jaén la provincia de Jaén en Cajamarca nuevamente en nivel extremo riesgo extremo junto a la vecina provincia de Cutervo en la sierra de la región Cajamarca muy bien por lo pronto a esta hora de la noche Juan y amigos televidentes vemos todavía poca afluencia de pasajeros sin embargo nos indican que todas las noches salen de acá unos tres o cuatro buses con destino repito a las ciudades de Chiclayo Trujillo y Lima ¿no? en servicio directo o también por escalas haciendo un alto sea en Chiclayo o sea en Trujillo aquí vemos a los pasajeros muy bien protegidos obviamente cumpliendo los protocolos de bioseguridad con su facial que lo exige la norma con su mascarilla también por dentro pasajeros más allá también con su respectivo facial obviamente se lo van a poner al momento de abordar el bus ¿no? bueno disculpe caballero ¿hacia dónde se dirige? ¿hacia dónde viaja? ¿esta noche? Chiclayo a Chiclayo ¿sí? bueno está llevando todas las medidas de seguridad ¿cierto? el lavado de manos vemos con su facial nuevecito recién compradito ¿no? ¿cuánto cuesta un facial afuera caballero? cinco soles cinco soles bueno digamos al alcance del bolsillo pero es es un elemento indispensable que se está exigiendo en esta noche que tenga buen viaje ¿ah? ¿en qué empresa viaja? en Seizan bueno para mí desconocido muy bien aquí dos personas también esperando su turno permítanos buenas noches ¿hacia dónde se dirigen? a Piura ¿con destino a Piura? a Piura ¿cuánto cuesta el pasaje a Piura ahora? 60 ¿qué le ha dicho el administrador a la señorita secretaria? ¿cómo va la capacidad del bus? ¿al 50%? ¿80%? ¿al 100%? ¿le ha informado? no, no tengo información pero supongo que ir al 50% o menos para que no haya aglomeraciones y no poder contaminar el coronavirus pues que es una enfermedad muy grave que nos está matando hoy en día sí, por el distanciamiento y también qué bueno qué buen mensaje hay que seguir cuidando ¿no es cierto? sí, muy bien ¿cuánto es el pasaje a Piura? 60 60 soles también muy bien perdóname yo voy por acá voy por acá no te preocupes caballero ¿usted hacia dónde viaja? ¿también a Piura? ¿Chiclayo? ¿Lima? a Piura son parientes o se encontraron aquí ¿no? están esperando el bus sí, esperando el bus sale a las 9 de la noche 9 de la noche correcto, correcto todo bien también con los protocolos de seguridad ahí está el facial su alcoholcito de repente en la mochila ¿no? ¿por qué viaja? por trabajo por trabajo mi trabajo es viajar todo el norte yo trabajo en lo que es verificación de vía pública que tengo que estar constantemente viajando verificación de vía pública sí, hacia las paneles de publicidad dentro de que trabajo entonces mañana me toca Piura y ahí me voy a quedar dos días y ahí seguir adelante Tumbes y llegar a mi destino Trujillo digamos que esa es su zona de operaciones sí, zona de verificación de vía pública ese es mi trabajo bueno, le deseamos buen viaje a cuidarse siempre que le vaya muy bien igualmente a usted muy bien seguimos, seguimos aquí paseándonos por nuestro terminal terminal Tex Sur bueno, la gente está esperando aguardando su turno ya para subir a su respectivo bus que lo llevará hasta su destino acá también tenemos la zona comercial como no, podemos llevar los recuerdos los bocaditos el chocolatito jaeno el cafecito jaeno porque no un licor para brindar para compartir con la familia los chifles ya lo vamos a ver en un momento caballero buenas noches para El Espectador de Visión TV ¿a dónde viaja? Chiclayo hacia la ciudad Chiclayo seis horas y media siete aproximadamente ¿no? ¿cuánto le cuesta el pasaje? 30 soles está en el cumbe en el cumbe qué bueno todo correcto con su facial con su mascarilla como lo vemos su alcoholcito en la mochila ¿por qué motivos viaja caballero? de enfermedad de salud ¿usted se va a hacer tratar? o familiar a visitar a un familiar que está delicado de salud sí ¿cuánto le cuesta el pasaje? 30 soles creo que ya me dijo bueno que le vaya muy bien le deseamos buen viaje y usted jovencito ¿a dónde viaja? a Chiclayo a Chiclayo también todo correcto todo bien con la indumentaria con la protección con el facial ¿por qué razones viaja caballero? voy por estudios por estudios qué bueno qué bueno ¿de acá de Jaén viene de alguna otra localidad? de San José del Alto San José del Alto provincia de Jaén conocemos San José del Alto llegamos también hasta ahí saludos amigos de San José del Alto que le vaya muy bien saludos a la familia que lo pase bonito ya muchas gracias igual por ustedes muy bien aquí estamos en Texur muchas gracias por el apoyo todavía aquí estamos en las ventanillas ¿no? aquí estamos en Transporte Chiclayo todavía están trabajando la secretaria las señoritas el cumbre el crucero Jaén y por acá tenemos un poquito de publicidad también para hospedarnos ¿cómo no? mis amigos aquí está lo que te decía Juan bueno todos los que hemos pasado por el terminal Texur hemos visto pues ¿no? esos atractivos que podemos llevar de repente un snack para el camino unos bocaditos para degustar ahí de repente con la compañía siempre manteniendo la distancia por supuesto bueno esta pandemia de verdad que nos ha nos ha complicado a todos ¿no? porque las ventas han disminuido eso es innegable ahora se está retomando el movimiento económico las labores cotidianas en fin y aquí en Texur no es la excepción bueno estamos cerrando ya esta nota nos acercamos un poquito Cristian por favor señora ¿cómo está? buenas noches ¿qué tal? ¿cómo va el movimiento de pasajeros? el movimiento de pasajeros ahora está este un poco moderado por motivo de la pandemia y estamos recién este viendo a ver cómo este nos va en este en este año bueno sí cuidándose cuidándose y tomando las medidas de salud ojalá Dios quiera derrame su bendición entre en todo el el mundo entero para seguir adelante y por lo mismo que usted indica las ventas han bajado ¿no? un poquito no sé al 50% la mitad ya usted sabrá pues ¿no? ha bajado amigo bastante para lo que era comparación de antes ha bajado bastante amigo si estamos solamente acá dijo para para prácticamente para cubrir los gastos del diario antes de la pandemia a esta hora ya paraba lleno ¿verdad? de pasajeros ese era bastante su su el movimiento acá en este terminal era llenito había más más pasajeros ¿cómo se llama usted señora? yo me llamo Maximila Zamamé Herrera doña Maximila Zamamé ¿qué es lo que más vende acá? ¿qué es lo que más compran los pasajeros? aquí veo chaplines galletitas agua bebidas gaseosas en fin ¿qué es lo que más llevan? lo que llevan sus aguas sus chifles su alcohol ahorita este sus cafecitos también el chocolate ¿cuánto cuesta este chiflecito por ejemplo para ir degustando ahí picando? una porción una porción indicada a cinco soles sí y tenemos para acompañarlos toda la noche sí tenemos también así por ejemplo de sol también hay de dos soles y y de acuerdo a lo que su deseo de la persona del pasajero que pueda llevar acá tengo dice deliciosas rosquitas cajamarquinas o sea desde cajamarca jaén y lo llevan de repente a piura no es al norte del país sí lo llevan también para su snack sí lo llevan para su snack para su visita ya ellos se desplazan comprando cada uno ya su producto muy bien no le quitamos más su tiempo que le vaya muy bien estamos confiados y seguros de que esto va a mejorar y jaén y aquí va a tener el movimiento que siempre tuvo sí vamos vamos solamente muchas gracias muchas gracias muy bien entonces bueno ya vamos cerrando la nota aquí hemos llegado hasta el terminal texur queridos amigos del espectador visión tv juan hasta cualquier momento seguiremos informando con mayores notas y bueno siempre alertando a la población de jaén y a todos nuestros telespectadores jaén provincia de jaén cajamarca nuevamente ha sido declarada en situación de riesgo extremo a maximizar por eso mismo las medidas de seguridad los cuidados no bajar la guardia el lavado de manos constantemente el protector facial la mascarilla facial que no nos falte adelante juan adelante ustedes perfecto martín pérez muchísimas gracias por este completo reporte desde el terminal texur como vemos poca afluencia de pasajeros también y es el temor que hay al covid 19 entendamos que si jaén está en riesgo extremo y chiclayo está en riesgo extremo pues definitivamente ni de chiclayo viajan mucho a jaén y de jaén tampoco a chiclayo las ciudades están bastante peligrosas por decirlo de esta manera peligrosas con los contagios del covid 19 y las muertes que se están generando día a día queremos hacerle recordar a ustedes que tenemos en el país 40 provincias con riesgo extremo pero que además hay restricciones que son las siguientes todas las provincias con riesgo extremo es decir jaén amigos de jaén tomen en cuenta esto el toque de queda continúa desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana de lunes a viernes bueno de lunes a sábado y los domingos las 24 horas el toque de queda el domingo no se puede salir por nada sin embargo como ya hemos visto durante todos los últimos domingos la gente hace sus actividades casi del todo normal ¿no? ¿por qué? porque la policía y el ejército no están haciendo control hoy en día lamentablemente ya no se ve el trabajo permanente de la policía y el ejército en hacer cumplir las normas del gobierno al menos en jaén entendemos que en otras ciudades si hay control por parte de la policía y los miembros del ejército pero en jaén los domingos es como para transitar con normalidad y así lo hace la gente el transporte interprovincial terrestre en jaén se permite con un aforo del 50 al 100% según las disposiciones para viajes interprovinciales terrestres durante la emergencia nacional es decir que la mayoría de buses solamente llevan el 50% de pasajeros de lo normal que tenían como autorización antes de la pandemia si el bus es de 60 pasajeros solamente podrán llevar 30 con respecto a los aforos las tiendas en general los centros comerciales galerías conglomerados y tiendas por departamento serán del 20% tiendas de abastecimiento de productos básicos supermercados mercados bodegas y farmacias de un 40% nada más del aforo legal permitido asimismo los restaurantes y afines un 30% en zonas internas con ventilación y 30% al aire libre vale decir los recreos que tienen sus ambientes abiertos también 30% se permite el delivery desde las 4 en cuanto al delivery se permite desde las 4 exactamente a ver la nota dice desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche el servicio delivery de lunes a domingo los bancos y otras entidades financieras también deben respetar el aforo del 40% peluquerías spa barberías y afines 40% previa cita en tanto el delivery de farmacias y boticas si se permite las 24 horas del día así que señores Jaén está en nivel extremo al igual que Cuterbo en la región Cajamarca son las dos únicas provincias que se encuentran en nivel de riesgo extremo por COVID-19 entonces la ciudadanía nos corresponde cumplir las restricciones pero también las autoridades tienen que ponerse las pilas porque saben una cosa hay una gran cantidad de población de familias enteras que cumplen estas restricciones que están tratando de prevenir la enfermedad y son conscientes del riesgo en que nos encontramos pero hay otro grupo importante de gente que si bien es cierto lo incumple pero lo hacen por necesidad de trabajo entonces salen a trabajar el gran problema está en que no se protegen y allí el detalle donde tiene que intervenir la autoridad entonces usted que es un vecino un ciudadano que va a salir a trabajar pues mínimamente tiene que salir protegido ¿no? sale a trabajar use su mascarilla y úsela bien hoy vemos mototaxistas por ejemplo que simplemente la mascarilla lo llevan de por cumplir simplemente mascarilla bajo normal hay mucha gente ojo mototaxistas que si les ven con la mascarilla bajo no les van a tomar la carrera tengan en cuenta eso probablemente alguno que esté de emergencia pues hay muchas personas que seleccionan también sus mototaxistas y si usted va con la mascarilla bajo con la moto todo cochina pues definitivamente no será el trabajo fructífero para ustedes si no se preocupan en mínimamente cumplir algunas reglas de bioseguridad y la población que sale a la calle principalmente aquellos que salen de paseo de turismo o por otro tipo de citas o salen a livar licor a tomar cerveza a reunirse con los amigos bueno pues de parranda simplemente allí lo que debe hacer la policía y el ejército es tomar acciones como corresponde porque ciertamente no es justo que un gran sector de la población cumpla las medidas sanitarias estén siempre protegiéndose y otro grupo estén saliendo a hacer de las suyas pues porque las autoridades no están cumpliendo su chamba y aquí la policía el ejército la municipalidad tienen que actuar como corresponde claro están las cosas el panorama es clarísimo hay mucha gente principalmente jóvenes que no salen ni a trabajar ni a hacer cosas productivas entonces allí tiene que imponer la autoridad ahí tiene que imponer la fuerza la policía y el ejército y la municipalidad definitivamente no quieren cumplir de acuerdo a lo que está establecido en la norma a las buenas pues se tiene que emplear la sanción la ley para que aprendan mínimamente a respetar las normas ya decía hoy un ministro no vamos a tener pandemia tal vez por 5 o 6 años probablemente vayamos este año avanzando ya con el tema de la vacuna y todo lo demás pero eso no significa que la población pues aquellos que no tienen nada que hacer en la calle sigan contagiando a otras personas que por necesidad de trabajo están en algunos lugares diversos de la ciudad entonces lo peor que algunos jóvenes y algunas personas mayores incluso salen a la calle y no utilizan la mascarilla no utilizan el protector facial o sea que ellos les importa muy poco el tema de la pandemia que unos lo cumplan que otros no entonces en ese a ese nivel tiene que actuar la policía tiene que actuar el ejército tiene que actuar la municipalidad con el serenazgo para efectos de que aquellos irresponsables aquellos que incumplen las normas pues tomen conciencia llevarlos allá al patio de la policía y con el distanciamiento respectivo tener las horas que corresponde para que y luego ponerles la multa para efectos de que al menos para la siguiente vez que salgan a la calle piensen en que deben estar protegidos y que si salen a la calle pues debe ser por algo productivo por algo que sea urgente tal vez o tengan la necesidad de comprar algo pero no en vano solamente a pasear o quien sabe hacer otras cosas que pueden esperar que hay tiempo más adelante seguramente para que desarrollen ese tipo de actividades de tal manera que la invocación al estaría en riesgo extremo es porque estamos con una situación grave estamos con un panorama en el COVID-19 sumamente grave señores entonces hay que tomar conciencia vamos a tener más muertos en el transcurso de los días esto se va a agravar entonces en lo mínimo se tiene que si no hay un encierro general pues a buena hora lo que tenemos que hacer los ciudadanos es cumplir con las medidas sanitarias y con las restricciones que está dando el gobierno porque de lo contrario por la irresponsabilidad de unos cuantos de otros que están desadaptados en el licor en las drogas en los vicios al final toda la población incluyendo los que están trabajando que son muchos que están tratando de sobrevivir nos manden a una cuarentena general nuevamente ¿por qué? porque hay un grupo de irresponsables un sector de irresponsables que simplemente no usan los elementos de bioseguridad y salen a la calle a hacer nada entonces señores hay que tomar conciencia no por culpa de unos cuantos toda la población se va a ver afectada con una cuarentena que el gobierno puede establecerla en cualquier momento ¿verdad? porque si esto colapsa en su totalidad pues no le quedará otra cosa al gobierno que decir Jaén a cuarentena y así el resto de ciudades también entonces no se encierran y ahí sí que probablemente el grupo de desadaptados y responsables no pierdan nada pero la población que trabaja la población que tiene responsabilidades por cumplir lógicamente que va a resultar afectada también de tal modo que no lleguemos a ese extremo de que se dicte una cuarentena nuevamente en nuestra provincia de Jaén por eso aquí son dos cosas las autoridades que ganan sueldo del Estado y están dispuestos ahí para hacer cumplir las normas hagan su chamba repito policía ejército municipalidad y el resto de instituciones creo que el comando COVID liderado por el alcalde debe trabajar y debe funcionar como corresponde ya estamos en nivel extremo no esperemos lo peor creo que las autoridades tienen que actuar ya dejen de estar durmiendo reaccionen ¿no? así como están tan activos para cobrar su sueldo mensual pues así también estén activos todos los días para cumplir su trabajo eso le pedimos desde esa tribuna a nombre de los miles y miles de personas que son responsables y que están cumpliendo las medidas de bioseguridad pero a los que son irresponsables ahí tienen que hacer su chamba las autoridades ahí tienen que trabajar ahí actúen para que de alguna manera al menos la mayoría de la población aprenda o más que todo este sector de irresponsables aprendan a respetar las normas y vean que la policía pues se hace respetar de lo contrario como dice mucha gente ah no voy sin mascarilla pues que me importa por delante la policía si quiero como no me dicen nada como la policía no dice nada pues entonces la gente hace lo que quiere y hoy sale uno mañana otro pasado 10 20 30 y todo el mundo comienzan a salir sin utilizar los implementos de bioseguridad que son exigidos por norma en la actualidad vamos ahora a la pausa comercial pero antes te presento la chicha morada natural 100% peruana la marca frutile te brinda un concentrado de esta deliciosa bebida hecha a base de pura fruta respetando todos los ingredientes de la receta tradicional maíz morado membrillo piña mazamorra canela y clavo de olor concentrado de chicha morada se utiliza también para helados raspadillas mazamorra cremolada cocteles y repostería en general ya no gastes más en maíz en azúcar y otros insumos este producto viene listo para preparar rinde 12 litros de la deliciosa y tradicional chicha morada cómprale al perú frutile es una empresa peruana producto 100% natural y con registro sanitario pídelo por mayor y menor en la tienda crimnor jaén calle maría parado de bellido 226 a un costado de este canal visión tv señal que integra servicio delivery 980 21 97 98 981 07 43 99 vamos a la pausa ya regresamos tomo salud imágenes médicas del doctor william estela cubas médico radiólogo especialista en diagnóstico por imágenes ofrece a la población en general los servicios de radiografía digital y 3d ecografía y tomografía tomo salud imágenes médicas te brindamos un servicio de calidad y responsabilidad visítanos en avenida pacamuros 1300 frente al hospital de jaén citas al 920 30 1260 y 998 35 41 43 atención jaén y pueblos aledaños se comunica que el doctor miguel aranda médico especialista en cirugía general y laparoscópica egresado de la mejor universidad del perú san marcos con más de 10 años de experiencia en operaciones de todo tipo en niños adultos y ancianos realiza atención especializada y personalizada en operaciones con corte y sin corte como vesícula apéndice peritonitis hernias hemorroides fístula perianal tumores quistes próstata heridas por arma blanca y arma de fuego criptorquilla prolapso rectal y terino además ecografías abdominales y de partes blandas especializadas atención permanente las 24 horas visítanos en nuestra nueva dirección Mariscalurita 971 a media cuadra de la RENIEC Centro Médico Cruz de Mayo equipo de médicos profesionales con sensibilidad humana y oportuna al servicio de tu salud atención exclusiva en endocrinología para tratar enfermedades de diabetes mellitus trastorno de tiroides tumores de hipófisis y otros además especialidades como psiquiatría ginecología ecografías moderno laboratorio clínico radiología y medicina general a cargo del doctor Iván Ramos Gaona y la doctora Paola Tuesta Chávez Centro Médico Cruz de Mayo un nuevo concepto en servicio médico ubícanos en Girón Hospital 256 consultas al teléfono 076 78 59 97 la onda más popular de la radio Marañón Marañón en Jaén 96.1 Zainacio 97.5 Baguayudcubamba 89.9 Nororiente 580 amplitud modulada Sigue nuestras frecuencias página web y redes sociales Marañón Marcando tu vida Centro de Especialidades Médicas Más Salud a cargo del doctor Elmer Narváez especialista en traumatología y ortopedia te ofrece las siguientes especialidades cirugía general cirugía laparoscópica ginecología y obstetricia urología medicina general e interna neurología traumatología pediatría rayos X e internamiento además servicio de densitometría ósea periférica ecografías y laboratorio clínico emergencias las 24 horas visítanos en avenida Pacamuros 1300 frente al hospital de Jaén cita sal 902 71 83 50 y 977 67 68 76 Hola, ¿ya conoces la nueva empresa de tecnología que está en Perú? Te hablo de Wins Mobile el nuevo operador móvil virtual busca celulares de alta gama Mundo Movistar tiene justo lo que tú necesitas aprovecha los mejores descuentos y ofertas por tu compra te obsequiamos celulares básicos amplificadores de pantallas llaveros, tomatodos y mucho más visítanos en calle Mariscal Castilla 375 y no olvides que en Mundo Movistar encontrarás celulares de última generación Mundo Movistar tu mundo smartphone Bacón de Precios en Kripnor Mascarillas quirúrgicas desde 15 soles la caja de 50 unidades Mascarillas KN95 desde 25 soles la caja de 10 unidades También Mascarillas quirúrgicas KN95 y lavables para niños y niñas Kripnor Jaén Productos de calidad importados y certificados a precios inigualables calle María Parado de Bellido 226 a un costado de Visión TV Delivery 980-219-798 Kripnor Jaén Cuida tu salud y la de tu familia Agua purificada O3 Pídela en sus tres presentaciones Distribuidor exclusivo en Jaén Camacho Distribuciones Llámanos 984-687-564 928-138-304 Neuromedic Jaén Anuncia que ya cuenta con el servicio de tomografías computarizadas Imágenes de alta calidad en tomografía de cerebro columna, cuello, tórax, abdomen y pelvis Neuromedic Somos especialistas en el tratamiento de dolores de cabeza epilepsia convulsiones derrame cerebral enfermedad cerebrovascular parálisis facial y mucho más También brindamos servicios de neuropsicología mapeo cerebral orientación nutricional análisis clínicos farmacia internamiento terapia física y rayos X ubícanos en calle ecología 111 altura del puente pacamuros Jaén cuidando lo más valioso que tienes tu cerebro Estás viendo El Espectador TV Edición Central Estás viendo El Espectador TV Edición Central Gracias por acompañarnos aquí en Visión TV y este es su programa El Espectador Nos encontramos aquí en el estudio con la presencia de el virtual congresista de la República Américo Gonza Castillo Bueno, ya elegido digamos pero que asumirán funciones a partir del mes de julio finalmente se ha confirmado de que Américo Gonza Castillo abogado de profesión natural de San Ignacio ingresa como congresista por Cajamarca al Congreso de la República para el próximo quinquenio ¿Cómo está abogado Gonza? Bienvenido Muchas gracias mi hermano por la oportunidad aprovechar este espacio para agradecer infinitamente a todos nuestros hermanos y hermanas de la provincia de Jaén y de la región Cajamarca que nos han depositado su confianza y que nos han apoyado con su voto en estas elecciones Valió la pena el esfuerzo digamos Valió la pena el esfuerzo ¿Cuántos meses de campaña Américo Gonza? Estamos de las prescripciones empezaron en octubre pero prácticamente la campaña en sí fue de este año de enero después de las fiestas como que hubo Unos tres meses Unos tres meses Con mucha fuerza Con mucha fuerza Perfecto ¿Qué tal el respaldo de San Ignacio como tal? Bueno ¿Fue el mayoritario o es que tal vez en alguna otra provincia de Cajamarca tuvo mayores votos? He recorrido las trece provincias pero San Ignacio y Jaén son provincias en Jaén Ignacio se nací en Jaén he crecido he estudiado en el colegio de tal manera que son las dos provincias que más me han respaldado Jaén también Definitivamente Sí efectivamente Ahora los votos de Américo Gonza lógicamente son pues un respaldo ya directo ¿Usted ha obtenido cuántos votos? Más de ocho mil Sí casi nueve mil Casi nueve mil votos perfecto y eso implica pues llevando el número tres ¿verdad? El número tres ya son votos fijos o sea ahí no hay arrastre de votos porque el número uno normalmente arrastra votos por la dificultad que tiene mucha gente de al momento de votar y el nerviosismo pues va y marca en el caso de ustedes el lápiz como decía un señor ayer bueno yo me fui marqué el lápiz lápiz y escribí el uno y ya está ¿no? Entonces es más fácil de recordar el uno y por último dice que él no sabía quién era el uno ¿no? Sí, sí porque no había llegado su colega por acá por esta zona muy poco a hacer campaña pero ya ganó es Chotano el número uno de Perú Libre es de Chota pero bueno pues así los número uno tienen mayor ventaja ciertamente pero usted ha hecho una campaña importante por ello tiene esa cantidad de votos y entiendo que el compromiso es grande Sí y lo asumo con mucha responsabilidad y con mucha humildad el compromiso desempeñado ¿Cuál serían las primeras acciones? porque no sería esperar el 28 de julio en que usted va a juramentar como congresista de la república sino que de aquí en adelante bueno tienen un mes de campaña que respaldar seguramente a Pedro Castillo y hacer toda la campaña en Cajamarca eso es una responsabilidad de plano que les toca hacer a ustedes pero luego también en los siguientes meses ya ir uniendo fuerzas supongo con el pueblo efectivamente adicional a la campaña que se viene a la que tenemos que apoyar a nuestro líder el maestro Pedro Castillo Terrones que sabemos que va a ser el próximo presidente del país lo que tengo en mente es conversar con los otros congresistas de de la región y este ver qué proyectos tenemos prioritarios para nuestra región con los otros congresistas de las otras fuerzas políticas seguramente vamos a conversar y para que no perder mucho tiempo en el congreso desde ya antes de asumir si Dios nos permite saber qué es lo que vamos a hacer en el congreso al juramentar el cargo inmediatamente el mismo día perfecto mucha gente está sorprendida por el caudal de votos que ha recibido Pedro Castillo digamos que las encuestadoras no lo tomaron en cuenta el liderazgo que había obtenido en poco tiempo sin embargo pues otros consideran que fueron los mismos partidos de la derecha los que comenzaron a levantar a Pedro Castillo con su único fin de tumbarse a Verónica Mendoza ustedes qué lectura le dan a estos resultados nosotros le damos la lectura de que desde un inicio confiábamos y siempre nos planteamos el escenario de que la propuesta que llevábamos nosotros del Perú Profundo del Perú que nunca fue escuchado que encarnó el maestro Pedro Castillo era lo que el pueblo necesitaba y sabíamos que íbamos a llegar a este escenario actual y que vamos a ganar en la segunda vuelta porque esta vez el pueblo provinciano el pueblo profundo se ha puesto de pie siempre frente a candidatos que son que representan el centralismo limeño era la única opción el nombre del pueblo el maestro el rondero que esta vez va a demostrar que no solamente la gente de apellido compuesto de apellido rebombante puede gobernar el país nos han hecho creer nos han metido en la cabeza que son los únicos que pueden tomar el control del Estado pero esta vez el pueblo nos va a dar la oportunidad al pueblo y vamos a hacer una buena gestión en beneficio de los más necesitados es decir para ustedes no es el hecho de que la derecha se desesperó porque Verónica Mendoza había ocupado un segundo lugar en la encuesta final que publicaron a nivel nacional y con el fin de bajar a Verónica y bajarse a Pedro Castillo pues le dieron bastante tribuna a Pedro Castillo y al final lo pusieron en un sitial tan importante que ahora la derecha está en en el filo de la navaja ¿ustedes creen que son votos que ustedes han conquistado desde que iniciaron la campaña? ¿no creen que la derecha les hizo un favor de ponerlos en primer lugar también? ¿por el miedo a la izquierda? Esa lectura no es real porque la señora Verónica Mendoza había manifestado su equipo de su líder del equipo económico que la constitución no iban a cambiarla entonces no es esa lectura muy acertada nosotros tenemos la lectura de que nosotros representamos pues al clamor del pueblo y el clamor del pueblo que ya no puede resistir más 200 años de vida republicana y si contamos la colonia más de 500 años en que bueno ya se puso de pie y dice acá estamos la gente común el pueblo que podemos también gobernarnos a sí mismo porque tenemos que esperar siempre que sean los poderosos de los que gobiernan el pueblo y fruto de la educación a la que nosotros le vamos a dar mayor importancia la importancia de vida estamos hay jóvenes que van a demostrar que en realidad pueden ser buenos gestores de la administración pública ahora Lima que es digamos la mitad del Perú capital no le ha dado el voto mayoritario a Pedro Castillo ellos le dan a los otros partidos y Lima en los conos tú sabes que también tenemos pueblo o sea pueblo que sufre día a día peor en esta pandemia de tal manera que ellos han apostado por otros partidos como Keiko como Soto como Lescano tal vez y otros entonces en ese sentido les corresponde a ustedes conquistar Lima todavía sí es una tarea que tenemos para la segunda vuelta yo considero que nos faltó tiempo porque se vino una cuarentena se vino la semana santa y la campaña fue muy corta que nos faltó recorrer algunos pueblos donde pudiéramos haber obtenido más votos y bueno en esta segunda etapa consideramos que nos vamos a realizar de la mejor manera y que sí vamos a llegar a captar estos votos de los ciudadanos que aún están indecisos pero nosotros se les vamos a llevar las propuestas claras qué es lo que necesita la gente escuchar y que sus problemas tantos años relegados van a ser resueltos algunos analistas consideran que Pedro Castillo se va a allanar en esta segunda vuelta y va a cometer el error que hubo en la época cuando Ollanta Humala también se puso en esta encrucijada de segunda vuelta y Ollanta Humala accedió a una hoja de ruta al nuevo rumbo y tantos nombres que le pusieron y finalmente terminaron pues poniendo al calabozo de la derecha a Ollanta Humala y su gobierno fue un desastre bueno le dejaron hacer algunas cosas pero creo que más disfrutaron el poder económico quienes son los que siempre gobiernan la patria en ese aspecto ustedes ya han sostenido alguna primera reunión virtual con Pedro Castillo para ver cuál va a ser la postura de aquí en adelante hemos conversado con el maestro Pedro Castillo pero específicamente ese tema aún no porque aún este el conteo de actas observadas estamos defendiéndolas ahorita mismo el equipo que nos acompaña está en la oficina de la OMP bueno pero ya son fijos o sea van a segunda vuelta ¿no? ya ese conteo puede ser favorable o desfavorable lo cierto que ustedes entiendo ya están pensando en la segunda vuelta que está aquí a unos días estamos recuperando fuerzas de la campaña de la primera campaña y este aprovecho tu espacio si me permites para invitar al pueblo de Jaén a que nos acompañe este sábado está el maestro Pedro Castillo en Jaén a las 10 de la mañana y el viernes primero el viernes a las 2 de la tarde en Cutervo y el sábado a las 10 de la mañana en Jaén los invitamos a que nos acompañen una vez más porque ya lo hicieron en una primera oportunidad para escuchar las propuestas que el maestro Pedro Castillo nos va a brindar y la población puede ¿va a haber un evento político? ¿alguna concentración? ¿o cómo va a ser? sí una concentración o sea ¿llega a ser una caravana? ¿algo así? ¿o cómo será la...? efectivamente viene a exponer y una concentración donde la población va a poder escuchar de primera mano de sus propias palabras la propuesta que el maestro Pedro Castillo va a estar proponiendo para esta segunda etapa ya lo ha hecho en un primer momento pero en esa época como hace un momento lo mencionabas no salíamos a los medios de comunicación no salíamos a las encuestas y la presencia del maestro Pedro Castillo no fue tan contundente como esperamos ahora que va a ser en esta segunda etapa por eso los invito a que se sumen ¿a qué hora llega Pedro Castillo? a las 10 de la mañana 10 de la mañana el sábado 10 de la mañana va a haber una concentración previa supongo van a comunicarlo oportunamente sí perfecto perfecto ¿y cómo ven a su contrincante? es más de lo mismo entonces en ese sentido ¿qué podemos decir? ya la población hemos vivido en carne propia todos estos años de exclusión de desigualdad de falta de oportunidades para los jóvenes de falta de salud de falta de educación entonces creo que los peruanos ya han tomado conciencia de que no debemos elegir a más de lo mismo porque no van a cambiar las cosas si queremos cambio real donde el pueblo realmente esté representado donde el Estado no se sustraiga de sus funciones básicas de su razón de ser que es dar educación a salud yo sé que van a elegir esta vez nos van a respaldar y ya se verá en el momento de nuestra contrincante que lo que va a ofrecer es lo mismo más de lo mismo lo mismo de siempre sí, obvio es obvio pero imagínate más de lo mismo la gente sigue eligiendo lo ha puesto en segundo lugar ¿no? y ahora los otros señores también como que van a caminar a ese paso entonces ustedes con quienes se van a aliarse ¿va a haber alianzas? ¿no va a haber alianzas? ¿cómo están decidiendo las cosas? es un poco cómo llegó al segundo lugar la señora bueno han encontrado cédulas marcadas ya entonces por ahí va la cosa no solo aquí en el Perú en el extranjero también eso explica por qué están en el segundo lugar y con respecto a las alianzas que vamos a hacer nosotros vamos a convocar al pueblo es nuestro mejor aliado el pueblo es nuestra alianza con el pueblo y se van a sumar todos los sectores los gremios los gremios los invocamos vamos a contar con la presencia de ellos del pueblo o sea no hay un pacto o una alianza con los caudillos con los que están estuvieron de candidatos no se ha tocado ese tema todavía no han visto eso todavía no hemos visto pero la verdad más allá de los caudillos y de los dirigentes es el pueblo el que decide entonces es al pueblo al que nos debemos y ahí nos vamos a dirigir siempre claro y es muy probable que muchos digan no yo dijo que mis militantes elijan o por Keiko o por Castillo entonces ustedes van a convocar al pueblo para a enfrentar esta segunda vuelta efectivamente perfecto y eso va a ser ya supongo la próxima semana la semana que viene si ya estamos justamente el maestro Pedro Castillo ha empezado hoy día su recorrido hoy día estaba en Chota ha cumplido actividades y ya arrancó arrancó la segunda Chota su tierra natal de paso los tiene por allá los medios enfriándose bastante si ha estado él cumpliendo sus actividades este de agricultor de campesino y han estado los medios ahí ensuciándose los zapatos si efectivamente y viendo la realidad además porque esa es la crua la crua de realidad pues del campesino si pues tuvo que suceder una cosa así para que ellos lleguen al Perú profundo y se den cuenta cómo vive el campesino los medios limeños sobre todo porque bueno nosotros somos del campo y sabemos lo que es el sufrimiento pero los medios limeños por primera vez creo que se están mojando los zapatos exactamente ahora Jaén le ha dado el voto a Pedro Castillo definitivamente pese a que Pedro Castillo visitó visitó muy raudamente esta provincia ¿no? si visitó nuestra provincia en esos primeros días de la campaña donde no le daban la cobertura los medios de comunicación tampoco las encuestas y lo la policía lo combinó a que abandone donde estaba dando su discurso en la plaza de armas claro quisieron detenerlo si pero y cuando vinieron otros candidatos no dijeron nada si pues eso es cierto y es probable que ahora que escuchan que llega el sábado también quieran impedirle hacer su su actividad política ¿no? es probable bueno aunque la pandemia no lo permite amigo Gonzalo ¿no? ahora estamos en riesgo extremo eso es fuerte digamos que es obvio que los militantes los simpatizantes de Pedro Castillo van a querer estar ahí haciendo aplausos escuchándolo es un líder que se ha ganado el voto de la mayoría de la población peruana que acudieron a las urnas pero de todas maneras creo que el tema de la pandemia es digamos muy peligroso también estar en las calles en concentraciones de esta naturaleza ¿no? el gran tema sería pues que si no se permite a uno no se permita a ninguno ¿no? la ley para todos por igual la ley para todos por igual nosotros invocamos a las personas a los ciudadanos que se sumen a este a esta concentración que tomen las medidas de seguridad las medidas de bioseguridad que es importante ¿no? claro usar su mascarilla el distanciamiento social disciplinadamente para no caer en en desacato a la a las normas pero a veces la euforia es un poco difícil ¿no? sí que se cumpla pero bueno bueno pues amigo Gonza qué decir más creo que en este momento ya van a ser tres candidatos tres congresistas de Perú Libre sí en Cajamarca es tres 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 y uno de ellos va con dos mil votos eso también como que a mucha gente le llama la atención ¿no? sí está el tema ahí de las últimas reformas que se han dado en la cifra de repartidora así está establecido como que a mucha gente le parece injusto eso ¿no? porque imagínate en Cajamarca tienes a varios candidatos que han obtenido diez mil votos y algunos más y no ingresan como congresistas ¿no? el tema es que en ese caso no pasaron la valla que no pero en algunos casos ¿no? claro en algunos casos no pasan la valla pero por ejemplo junto con Perú Perú ha pasado la valla claro en otras regiones pero no en la región Cajamarca bueno pero igual ¿no? o sea pasan la valla a nivel nacional igual y tienes ahí al profesor Tapia por ejemplo con una votación importante o sea como que uno ve injusto que alguien que sacó más de diez mil votos o diez mil votos no es congresista y una candidata fujimorista de San Ignacio por ejemplo que va a hacer su cole tiene dos mil quinientos creo votos y va a ser congresista ¿no? ¿no? bueno con el caso de ustedes no hay problema porque creo que el primer lugar tiene más de quince mil votos usted está por por casi nueve mil pero el tercero de los congresistas de Perú Libre también está con una votación bajísima ¿no? pero bueno son las leyes que están puestas ¿no? estuvieron ya hechas de antemano sí, sí están hechas pero eso también como que para mucha gente no es justo ¿no? no es justo es como que si usted por ejemplo hubiese obtenido nueve mil votos no hubiese logrado tal vez Pedro Castillo ganar así en primera digamos en el primer proceso esa cantidad de electores a nivel nacional y su colega hubiese sacado dos mil votos y ella es la congresista y usted se queda en el camino como que uno lo ve injusto ¿no? sí pues desde ese punto de vista sí es un poco injusto claro es injusto pero debe tener alguna explicación en eso ¿no? usted que es abogado ha revisado la norma ahí sí antes era como que empezabas a llenar del número uno y siempre era el doy el tres suciadamente ¿no? de tal manera que había mucho o te cobraban el número uno conforme el número uno te ponían un precio el dos otro precio y entonces se quiso cambiar ese esquema y se optó por este que bien o mal está ahí ¿no? de repente más adelante se pueda revisar y modificar o perfeccionar pero ahorita ya es lo que tenemos sí claro pero yo voy a a lo real o sea que en la región Cajamarca y esto ha sucedido en la elección anterior también o sea aquel que aunque saques mil votos hermano te conviertes en congresista cuando hay otro que probablemente por el tema de su partido no llegó a pasar la valla en uno de los casos y otro es la cifra repartidora ¿no? sí otro punto es la cifra repartidora entonces esa explicación es bueno también darle a la población ¿no? del por qué un candidato que obtuvo dos mil quinientos votos va a ser congresista y otros que han obtenido más de diez mil votos no lo son o no van a ser congresistas de la república sí pues la población se pregunta eso ¿no? ¿tendría que cambiar eso tal vez? ¿con la nueva constitución que ustedes van a plantear? en la nueva constitución nosotros le vamos a dejar al pueblo que decida muchos de estos aspectos también seguramente lo van a revisar aunque eso ya es parte de la norma electoral en sí pero nada está nada es perfecto todo se puede mejorar y creo que en ese camino estamos claro porque la reforma electoral a veces ha jalado bastante a intereses ¿no? porque imagínate imagínate amigo Gonza cómo es posible que ocurran cosas como estas digamos en el en el caso de algunos partidos que han pasado la valla electoral y bueno pues deberían al menos yo pienso que deben ser los candidatos más votados nuestros congresistas para que vayan a la par la legalidad con la legitimidad ¿no? sí pues sí claro si lo vemos desde ese punto de vista por supuesto un buen razonamiento o sea yendo a ese punto digamos de ser legales y ser legítimos pero cómo puede ser que un congresista va con dos mil votos habiendo otros que han obtenido mucho más votos digamos ¿no? o sea dos, tres veces más entonces si bien es cierto es legal ahora pero no me parece legítimo porque también habría que trabajar en ese en ese aspecto ¿no? sí hay otros aspectos también ese es uno y el otro es de la financiamiento de parte del Estado de los partidos políticos por ejemplo a los partidos que tenían bancada actualmente les han dado un promedio de seis mil siete millones siete millones siete millones claro pero a los a los que no tenían bancada como el nuestro los han dado millón y medio sí entonces es porque esa discriminación ¿no? entonces imagínense la diferencia de siete millones para hacer una campaña millonaria con no nosotros dieron seiscientos mil además bueno millón y medio salido en el reporte de la OMP millón y medio para todos los partidos que no tenían representación en el Congreso ¿no? pero igual la diferencia es abismal exacto es abismal porque al final por eso es que uno ha visto por ejemplo más publicidad electoral más franja electoral con la de César Acuña con Fuerza Popular de los Fujimoristas el mismo FREPAP que estaba ahí en el o sea todos los partidos que tienen congresistas en este momento han recibido pues de de cuatro millones a siete millones ¿no? así es en cambio el resto como ustedes están registrados ahí por la OMP como un millón y medio pero un millón y medio pues se hace nada ¿no? en Lima al menos sí pues es demasiado poco pero ahí hemos estado nosotros como te decía ha sido una campaña austera donde hemos recorrido pueblo por pueblo en la medida de las posibilidades y hemos llegado al corazón de cada peruano de cada hombre y mujer del campo a la cual yo me dirijo especialmente porque ha sido mayoritariamente ahí donde tiene respaldo y no los voy a defraudar voy a estar ahí para trabajar por ellos ¿qué van a hacer? ¿cómo van a responder ustedes a todo esta arremetida que se viene donde los van a llamar terroristas donde los van a aterruquear por todo lado les van a achacar digamos el hecho de que son candidatos de la izquierda radical ya los ya han dicho ¿no? y que son los que convertirán al Perú en un Venezuela y en otros países que tienen problemas de esta naturaleza ¿cómo van a responder? es propio propio de los grupos de poder que se ven amenazados que un hombre del pueblo llegue a gobernar y que congresistas del pueblo lleguen al legislativo sería lo curioso sería esperar que nos digan cosas bonitas nosotros consideramos que son refritos sin sustento lo único que pretenden es infundir temor miedo pero la población se da cuenta al final la verdad se impone sobre la mentira y el profesor Pedro Castillo es un rondero que ha luchado contra el terrorismo más bien porque en Chota y en su comunidad el terrorismo no ingresó entonces no tiene sentido claro que confunden a la población un poco pero ya nos hemos dado cuenta los peruanos de que estos se ven amenazados sus intereses y no quieren soltar el control del Estado porque ahí viene la corrupción pues entonces nosotros también tenemos luchar contra la corrupción y eso no les va a gustar se ven amenazados si claro es obvio que hay una desesperación también sin embargo muchos de ellos como ya los hemos visto como que tienen seguro que van a ganar la segunda vuelta o sea porque los fujimoristas ya sabemos como son van a jalar a todo el mundo a su lado seguramente para decir a ver tú que tienes tú que quieres va a haber una repartija enorme del poder con Keiko Fujimori que además está procesada no se sabe si llegará a ser presidenta ahí el poder judicial puede tomar decisiones en estos próximos días y las cosas cambian totalmente entonces no será ella la presidenta será otro entonces la población como que al final si optan por votar o al menos los que votan por ella van a sentirse también defraudados o sea estamos ante un panorama incierto lo que con Castillo no hay ese riesgo ¿no? sí efectivamente el escenario que nosotros nos planteamos es que vamos a ganar las elecciones y vamos a tener por primera vez a un hombre humilde un hombre del campo a un maestro bueno ya nos han gobernado economistas ingenieros médicos arquitectos militares y cómo está el país profesores de Harvard imagínate de Harvard con títulos de doctor y entonces este claro ellos nos han hecho creer siempre que son los únicos que tienen el derecho de gobernar y que los del pueblo tenemos que simplemente observar pero esta vez les vamos a dar una lección que juntamente con el pueblo a quien nos debemos va a ser el pueblo que va a gobernar sin desesperarse sin desesperarse no va a haber repartija de cargos previos por el hecho de querer ganar la segunda vuelta de ninguna manera de ninguna manera o sea ahí están firmes ustedes perfecto perfecto muy bien se encargaron ustedes de la campaña en esta región supongo si estamos ahí en las coordinaciones para llevar adelante la campaña en la región y nuevamente los invito a que nos sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora para este 6 de junio llegar a la victoria la victoria del pueblo perfecto don Américo Gonza felicitaciones por el cargo que va a asumir recuerde que vamos a estar vigilando lo que usted ha dicho se tiene que cumplir porque mínimamente ese es el compromiso que tiene porque si no imagínese se va a convertir en otro congresista además de lo mismo y no sería bueno que le digan que llegue a ese a ese punto no de ninguna manera nosotros vamos a trabajar duro del primer momento para representar a la región Cajamarca de la mejor manera perfecto muy amable muchas gracias muchas gracias a usted y permíteme despedirme a Jaén y a la región Cajamarca que nos apoyó con su voto no lo vamos a defraudar estaríamos allí para trabajar para que todos tengan las mismas oportunidades muchas gracias perfecto fue el virtual congresista de la República Américo Gonza Castillo de Perú Libre conversando aquí en El Espectador respecto a este panorama que se viene para las semanas siguientes donde tienen que enfrentar una campaña política con los fujimoristas que es una ala fuerte también en el norte del Perú sin embargo pues como ellos dicen van a a trabajar fuerte para efectos de lograr la victoria de Perú Libre al menos Cajamarca creo que está seguro con ustedes en una segunda vuelta también pero hay otras otras ciudades donde tienen que trabajar también con mucho hinco durante estas próximas semanas muy bien vamos a la pausa retornamos en breve con más aquí en El Espectador Buenas tardes Don Pedrito ¿Viene por más pastillas para su presión? Sí señorita buenas tardes pero esta vez me da una cajita porque me ha caído muy bien Sí Don Pedrito productos de calidad se lo garantizo y además tiene los precios más bajos ya lo he comprobado así es le cuento que también tenemos vitaminas que se va a sentir como de 20 y a un buen precio ¿Qué? ¿Como de 20 años? Claro Don Pedrito Ah ya entonces me las llevo todas Cuando se trata de ahorrar en productos de calidad Galeno Pharma es su mejor opción Compara Ubícanos en nuestras sucursales Tomo Salud Imágenes Médicas del doctor William Estela Cubas médico radiólogo especialista en diagnóstico por imágenes ofrece a la población en general los servicios de radiografía digital y 3D ecografía y tomografía Tomo Salud Imágenes Médicas te brindamos un servicio de calidad y responsabilidad Visítanos en Avenida Pacamuros 1300 frente al Hospital de Jaén Citas al 920 30 12 60 y 998 35 41 43 El reto es no contagiar ni contagiarse con disciplina educación tolerancia e inteligencia lo lograremos El colegio Marco Jara Esquenone te invita a ser parte de nuestra plataforma educativa con clases virtuales de calidad porque nuestro objetivo es seguir enseñando contenidos nuevos y fortalecer lo ya estudiado para mayor información contáctate con nosotros al 945 22 64 85 o síguenos en el Facebook Colegio Militarizado Jaén Evita riesgos laborales y personales Procter Clean tu protector amigo especialista en seguridad industrial y personal y productos de limpieza en general siempre de la mano tenemos trajes guantes cascos orejeras botines mascarillas y mucho más para toda protección jabón líquido ambientadores desinfectantes toallas de mano en rollo dispensadores de jabón y papel higiénico y todo lo que necesitas para tu seguridad e higiene los tienes en un solo lugar Procter Clean somos fabricantes estamos ubicados en Porto Miguel 825 JANIC celular 975 557 671 convocatoria al primer periodo promocional del Seba Miguel Ángel Cornejo en la modalidad de ciclo avanzado asistiendo solo los sábados y domingos trabajamos con módulos virtuales y didácticos con monitoreo del docente te brindamos cursos talleres de computación y filmación de audio y video matriculate ya en el primer periodo promocional ya tu sabes pa centro de estudios colegio militarizado Jaén fila alta inscripciones de lunes a sábado esquina de Marieta y universidad ochocientos noventa y ocho morro solar inscripciones abiertas se se va Miguel Ángel Cornejo siempre primera Grupo Santa María online si usted necesita atención médica desde tu domicilio no dude en contactarse mediante video o llamada con nuestro médico de turno llamando al celular nueve cincuenta y cinco setenta y tres noventa y ocho cincuenta Grupo Santa María mediante su farmacia online delivery y llevamos toda su receta a domicilio pague con visa o en efectivo a la brevedad de tiempo y sin recargos contáctanos mediante nuestra página Grupo Santa María o al celular nueve cincuenta y cinco setenta y tres noventa y ocho cincuenta de ocho de la mañana a ocho de la noche Grupo Santa María siempre un paso adelante pensando en su comodidad la farmacia online delivery Santa María agradece su preferencia Centro Médico Obstétrico Ebeneser la Roca del Socorro comprometidos con tu salud anuncia su atención en medicina general y especializada con un staff de médicos de primer nivel en urgencias y emergencias exámenes de electrocardiograma obstetricia y laboratorio con un diagnóstico preciso contamos con tecnología avanzada para realizar exámenes de procalcitonina ferritina dímero D para pacientes COVID Centro Médico Obstétrico Ebeneser cuenta con farmacia económica y otorgamos certificados médicos ubícanos en nuestra nueva dirección Garcilaso de la Vega 431 Jaén Atención Jaén y pueblos aledaños se comunica que el doctor Miguel Aranda médico especialista en cirugía general y la paroscópica egresado de la mejor universidad del Perú San Marcos con más de 10 años de experiencia en operaciones de todo tipo en niños, adultos y ancianos realiza atención especializada y personalizada en operaciones con corte y sin corte como vesícula apéndice peritonitis hernias hemorroides fístula perianal tumores quistes próstata heridas por arma blanca y arma de fuego criptorquilla prolapso rectal y perino además ecografías abdominales y de partes blandas especializadas atención permanente las 24 horas visítanos en nuestra nueva dirección Mariscalurita 971 a media cuadra de la RENIEC malogrado descompuesto averiado el centro electrónico universal los repara de inmediato nuestro selecto equipo de técnicos electrónicos prolongan la vida útil de tu artefacto o electrodoméstico con repuestos originales y económicos además tenemos un amplio stop en equipos y suministros de cómputo con reparación y buen servicio de mantenimiento ubícanos en la calle Libertad 189 Morro Solar Jaén somos centro electrónico universal garantía total Maderera El Parral pone a su disposición la venta de madera cerrada Triple A Pies Derechos Guayaquil Postes para Luz y Calamina servicio y productos de calidad Maderera El Parral estamos ubicados en calle Marañón cuadra 22 intersección con la avenida A Morro Solar Bajo Jaén Centro de Especialidades Médicas Más Salud a cargo del doctor Elmer Narváez especialista en traumatología y ortopedia te ofrece las siguientes especialidades cirugía general cirugía laparoscópica ginecología y obstetricia urología medicina general e interna neurología traumatología pediatría rayos X e internamiento además servicio de densitometría ósea periférica ecografías y laboratorio clínico emergencias las 24 horas visítanos en avenida pacamuros 1300 frente al hospital de Jaén cita sal 902 71 83 50 y 9 77 67 68 76 la onda más popular de la radio marañón marañón en Jaén 96.1 Zainacio 97.5 Baguayudcubamba 89.9 nororiente 580 amplitud modulada sigue nuestras frecuencias página web y redes sociales marañón marcando tu vida marcando tu vida tenemos celulares básicos amplificadores de pantallas llaveros tomatodos y mucho más visítanos en calle mariscal castilla 375 y no olvides que en mundo movistar encontrará celulares de última generación punto movistar tu mundo es marco estás viendo el espectador tv edición central de vuelta con ustedes aquí en el espectador gracias por acompañarnos el profesor José Tapia Díaz candidato de Juntos por el Perú para el Congreso de la República en la región Cajamarca se dirigió a todos los electores de esta ciudad y de la región para agradecer el respaldo obtenido el pasado domingo durante las elecciones generales Tapia Díaz ha señalado que pese a ser el candidato más votado digamos el tercer candidato más votado en toda la región no logra una curul a consecuencia de la o bueno a raíz de la ley electoral que es ambigua y que definitivamente ha puesto en ese escenario a muchos candidatos que pese a tener importante votación no llegan a ser congresistas veamos José Tapia Díaz en cada instante en cada instante en la muestra de cariño y aprecio porque siempre hemos recibido una sonrisa siempre hemos recibido una voz de aliento y aprecio y estos días que hemos pasado entre el domingo y hoy la gente no puede entender la democracia que tenemos ¿no? y están un poco no nos creen que hemos perdido porque hemos ganado ¿no? entonces es parte del juego de la democracia imperfecta que tenemos en este momento y mi agradecimiento especial a todos y cada uno de ellos que pusieron su grano de arena desde el espacio que se encuentran para tener esta altísima votación en conferencia de prensa el profesor Tapia Díaz quien lamentablemente no logró ocupar una curul en el legislativo pese a que fue uno de los favoritos dijo esperaba hacer política distinta a favor de los sectores olvidados mismos por los cuales hoy nuestros representantes congresales tendrán que sacar la cara alguna vez yo decía queremos representar a la gente de manera distinta queremos hacer política de manera distinta como ciencia pero también hay que evaluar mucho compañeros amigos hoy por hoy la tarea mía es cerrar este proceso dedicarme un poco a mi familia que lo hemos digamos tal vez descuidar algunos temas familiares me voy a ir a mi chacra unos días a sembrar mis plantas también el candidato de Juntos por el Perú aseguró a su pueblo que siempre contribuirá políticamente a favor del desarrollo de Cajamarca ello a través de ideas debates y propuestas serles sinceros la parte política siempre va a estar presente políticamente vamos a contribuir a Jaén a la región Cajamarca al país con ideas con debates con propuestas pero electoralmente no está dentro de nuestros planes en este momento ninguna decisión en cuanto a la elección de nuestro próximo presidente de cara a la segunda vuelta programada para el 6 de junio Tapia Díaz remarcó que su apoyo no será para la representante del fujimorismo como también dejó en veremos que junto a su partido político evalúan su respaldo a Pedro Castillo por Keiko por Keiko jamás porque Keiko hoy en este momento tiene una acusación fiscal lo de Pedro Castillo tendríamos que evaluarlo yo soy muy respetuoso de nuestra gente también nuestro equipo algún momento si es que tenemos la invitación pero nos sentaríamos a evaluar en el equipo para ver nuestra posición y básicamente lo que quisiéramos ver un poquito es la propuesta José Tapia Díaz se mostró respetuoso a los resultados de las elecciones generales pero lamentó que en el Perú exista una democracia imperfecta donde los que ganan con mayor número de votos en cédulas pierden ganarse una representatividad en el Congreso el Perú es un país en donde los que tienen menos representatividad y avalado por partidos políticos tradicionales llegan al poder por eso es que salen leyes truchas leyes que no favorecen a todos porque los que pasan gracias a la ley electoral en el país no tienen la representatividad el docente del Colegio Parroquial de Jaén hizo un llamado a nuestros representantes de la región Cajamarca trabajar los proyectos de ley ofrecidos a favor de los sectores más necesitados y olvidados por las autoridades de turno remarcó que tienen una gran tarea y responsabilidad a fin de cambiar el país en beneficio de todos hay algunas cosas que si lo puedo decir como candidato y hay otras cosas son partidarios ahí están las cosas bueno pues la ley la ley impuesta desde arriba con ciertos intereses definitivamente porque José Tapia Díaz debió ocupar una curul en el Congreso de la República yo diría incluso el número uno de Somos Perú el abogado de Somos Perú bueno se me fue el nombre pero es de Cajamarca ¿no? debió ser congresista de la República y así elegir los que tienen mayor votación preferencial se supone porque juntos por el Perú ha quedado en el quinto lugar de preferencia congresal a nivel de la región Cajamarca entonces tiene el 7.6 99% y José Tapia ha obtenido más de 9200 votos preferenciales con el número 3 así que ahí son votos fijos no hay arrastre de votos como ocurre con los número 1 son votos fijos y entonces pues él mereció estar en una curul del Congreso de la República al igual que Juan Carlos Díaz porque Juan Carlos Díaz de Somos Perú de Cajamarca es abogado cajamarquino él ha obtenido también una votación muy importante por Cajamarca en total Juan Carlos Díaz Sánchez tiene 9600 votos también pero no será congresista no será congresista simplemente porque así está la ley sin embargo por ejemplo por Cajamarca vamos a tener como congresista a una candidata de San Ignacio que fue de fuerza popular o de fuerza popular Tania Estefani Ramírez García con solamente 2847 votos 2847 votos para 9200 que tiene Tapia creo que lo justo lo legítimo es que Tapia debió ser el congresista más no esta candidata del fujimorismo aunque la ley está amarrada así pues así de esa manera como ustedes lo pueden ver todos los candidatos del fujimorismo en Cajamarca no han obtenido más de 2800 votos es ella la que tiene mayor cantidad de votos el resto tienen 2600 2400 900 300 y 500 votos del fujimorismo incluso en Juntos por el Perú que está también en esta misma línea aparte José Tapia Díaz el resto de candidatos tienen mayor votación incluso Luciano Troyes Rivera que es de de alianza para el progreso Luciano Troyes Rivera también ha obtenido una votación importante ¿no? Luciano Troyes ha llegado a 6222 votos hasta el momento bueno ya al 100% de las actas procesadas y el candidato que tiene 6.895 es Hernando Villanueva Santa Cruz y Elba Edith Julón y Ligoín que es el número 2 de alianza para el progreso ha obtenido 7.939 votos de alianza para el progreso va la más votada creo que allí por estar en el segundo lugar de la preferencia electoral a nivel regional pues está bien la más votada ¿no? la que tiene mayor cantidad de votos tiene que asumir una curul eso está perfecto pero en el resto parece totalmente totalmente injusto incluso uno de los candidatos de Perú Libre que solamente con en el caso de Hamlet Echevarría Rodríguez tiene solo 3.063 votos y también va a ser congresista de la República habiendo otros candidatos que han obtenido más votos entonces sinceramente esa ley para que la legitimidad la legalidad con la legitimidad vayan de la mano tendrían que modificarla ojalá eso pueda suceder para el próximo proceso electoral ¿no? de manera que tengamos obviamente por cada región los candidatos más votados sean nuestros congresistas legalmente y legítimamente elegidos por la población ese sería un punto importante que deberían evaluar se tiene que evaluar por supuesto por cada región porque así está establecida la votación ¿no? vamos ahora con declaraciones de el secretario general provincial de fuerza popular el profesor Armando Cieza Neira agradeció el respaldo de la población a su lideresa Keiko Fujimori nuestra lideresa se ha pronunciado porque ella esperaba al 100% los resultados de la OMP para poder dirigirse al pueblo peruano ¿no? entonces ella ya lo hizo y está en estos momentos seguramente preparando ya sus estrategias para esta segunda etapa y también nosotros aquí a nivel de provincia de Jaén estaremos ya reuniéndonos para ver cómo va a ser este proceso de estas ocho semanas que viene para poder pues lograr o alcanzar este objetivo nacional ¿no? ¿cómo se toman los resultados? Bueno pues este escenario pues muy fragmentado con 18 partidos políticos pues que que han han celebrado esta fiesta electoral desde 2021 nosotros lo hemos digamos trabajado de manera consciente de manera responsable hemos tenido un buen equipo también reconocer el trabajo de nuestra candidata acá la doctora Diana Hernández para quien agradezco su confianza y además su tenacidad y su perseverancia ¿no? en este trabajo político a pesar de la adversidad que hemos tenido de la pandemia y situaciones pues que que se han ido presentando en el camino pero como te digo nosotros hemos sido pues ahí optimistas y sobre todo pues perseverantes ¿no? de tal manera que de pronto no se no se alcanzó que nuestra candidata logre un escaño pero sí sí estamos muy contentos y satisfechos de que nuestra lideresa Keiko Fujimori pues haya alcanzado un segundo lugar digamos muy muy digamos muy cerca al al candidato que está alcanzando el primer lugar ¿no? lo del candidato que ha alcanzado el primer lugar para todos creo que ha sido una sorpresa ¿no? en estas dos últimas semanas él pues tuvo un un apoyo bastante particular ¿no? sobre todo porque esto no se se tenía ¿no? dentro de las encuestadoras dentro del análisis político que se hacía nosotros pensábamos que estaban estábamos en disputa con los cuatro primeros cinco primeros como Keiko llamaba el pelotón que iba en la parte alta ¿no? sin embargo como va surgiendo desde abajo este partido político que al final mira para nosotros sorpresa sorpresa mucha sorpresa ¿no? pero que sobre el apoyo a nuestra lideresa creo que siempre hemos tenido de Jaén bastante apoyo todavía Jaén tiene muchos muchos militantes y simpatizantes y amigos que que coinciden con nosotros en nuestros planteamientos en nuestras propuestas políticas y por qué no decir en este proyecto político fujimorista ¿no? nosotros todavía no podemos celebrar primero nosotros lo que estamos haciendo es una una auto evaluación una reflexión de esta primera etapa nosotros somos conscientes que tenemos que establecer puentes que constituir alianzas seguir trabajando para ir digamos difundiendo llevando nuestro mensaje de nuestras propuestas a la diversas a los diversos ciudadanos nosotros estamos seguros de que vamos a alcanzar esto pero sin embargo eh llegar a los que justamente no han sido no son digamos parte de nuestra nuestro partido político de repente pues conversar dialogar y ponerse de acuerdo en algunas cosas yo creo que eso va a permitir que también incrementemos nuestros apoyos o los apoyos y de hecho que esperamos pues que este 6 de junio pues contar con el respaldo de la ciudadanía jaena ¿no? Muy bien ahí están los partidos políticos que van a la segunda vuelta electoral bueno estamos ante una situación complicada nuevamente en nuestro país pero es la decisión de la población ¿no? que algunos mayoritariamente han apoyado a Pedro Castillo y otros casi ahí nomás a Keiko Fujimori en todo el país obviamente que Keiko tiene mayor respaldo en el norte del Perú no se no necesariamente Cajamarca porque ha perdido en Cajamarca pero si en otras ciudades de la costa ¿no? como Piura que es poder importante electoralmente hablando de tal manera que vamos a seguir paso a paso esta campaña política rumbo a la segunda vuelta entre los Fujimoristas y los partidarios de Perú Libre ¿no? porque si vemos ambos partidos como que no están tan sólidos con sus bases Perú Libre no tiene muchas bases tendrán que empezar a construir más bases en todas las provincias en todos los distritos los Fujimoristas en cierto modo están organizados como el caso de Jaén que todavía se mantienen pero hay distritos hay otras provincias donde no hay nada de Fujimorismo sinceramente entonces les corresponde hoy que están para la segunda vuelta pues armar sus fuerzas nuevamente consolidar sus bases para que el trabajo político también sea importante vamos ahora con el siguiente aviso la Villa Héroes del Cenepa lotización campestre es un excelente lugar para construir una casa de campo ubicada en el trayecto de la carretera Jaén-Bagua Grande altura del Reposo mayores informes al 971-473-094 971-757-988 lotes desde 300 metros cuadrados por 3.500 nuevos soles oficinas en Jaén calle Simón Bolívar 811 a un costado del grifo PEXA representante señor Cristian Vázquez Tello atención población de Jaén usted que tiene su moto lineal pues ahora es importante cuidar su vehículo cuidarlo de la mejor manera y que mejor hacerlo con el candado de seguridad con alarma para tu moto lineal se coloca en el disco de freno y este es un producto que te cuida la moto de manera espectacular mejor que cualquier vigilante porque el candado se defiende absolutamente solo cualquier sujeto roba motos que se acerque a la moto y quiera robar los espejos o pretenda llevar el vehículo lo que tiene que hacer es romper la clave del seguro del timón pero mientras hace eso el candado de seguridad con alarma se ha activado inmediatamente y por supuesto el delincuente tiene que fugar de la zona porque de lo contrario le puede costar mucho de manera que así como muchas personas ya tienen su candado de seguridad y mantienen su movilidad segura sin peligro y que sea robada usted también que ya tiene su moto nueva que ya tiene su moto por varios años pero que necesita tenerla segura para que no le roben colóquenle el candado de seguridad con alarma este producto lo encuentras en la tienda Crimnor a un costado de este canal a precio super especial durante esta semana igualmente en la tienda Crimnor encuentras productos de bioseguridad como el alcohol puro y alcanforado alcohol puro y alcanforado producto certificado por produce perú y las autoridades competentes ventas al por mayor y menor en la calle María Parado de Bellido número 226 a un costado de este canal Visión TV delivery 980219798 alcohol puro y alcanforado para protegernos del COVID-19 para eliminar virus en las superficies en tus locales de negocios o en tu domicilio pues utiliza el alcohol de 96 grados que también es un potente insumo que elimina virus así como el alcohol puro y alcanforado pues también puedes acceder al alcohol medicinal de 70 grados recuerde que el alcohol de 70 grados se puede utilizar directamente vía tópica para las manos el alcohol de 96 grados es más fuerte y tienes que hacer una pequeña mezcla ¿no? a proporción para efectos de poder utilizarlo para vía tópica pero que mejor si llevas el alcohol medicinal de 70 grados ya listo para usarlo en las manos en los brazos en el cuerpo lo que tú quieras ¿verdad? porque es un producto ya procesado a 70 grados para uso medicinal para uso vía tópica igualmente el alcohol en gel que es muy importante también tenerlo en casa o en tu negocio o a donde vayas el alcohol en gel tienes dos presentaciones en litro y medio litro el alcohol en gel en la tienda Crimnor productos de calidad a precios inigualables también en la tienda Crimnor encuentras el aguardiente cogollo con importantes beneficios para la salud les recuerdo los beneficios son para la hipertensión o exceso de colesterol para el sistema circulatorio y el corazón potente agente contra virus combate la gastroenteritis la gripe la tos y la halitosis además de ser un producto exótico y afrodisiaco el aguardiente cogollo lo encuentras en exclusivo en la tienda Crimnor Jaén a un costado de este canal calle María Parado de Bellillo número 226 tres presentaciones también puede solicitarlo a través del delivery 980 21 9798 981 07 43 99 seguimos con las informaciones y ahora vamos con lo último el candidato presidencial Pedro Castillo se ha presentado hoy en su provincia natal en Chota y ha concentrado una cantidad importante de chotanos y chotanas a quienes les ha expresado un mensaje de agradecimiento y por supuesto un mensaje de compromiso para refundar la patria refundar el país Pedro Castillo ha iniciado sus actividades proselitistas con miras a la segunda vuelta electoral y obtener la victoria y lo hizo justamente en su ciudad natal Chota veamos y está esperando que las nuevas otra vez se envejezcan para que no las paguen eso tiene que terminar amigos amigas del facebook de RPP noticias nos encontramos en vivo desde la región Cajamarca específicamente en la provincia de Chota donde en ese momento el candidato del partido Pedro Castillo se encuentra realizando un mitin en esta zona luego que él asistiera a la UG de Chota para solicitar licencia sin goce de haber para poder desarrollar su campaña en la segunda vuelta electoral podemos ver justamente al candidato que está acompañado de varias personas y además también viste un traje típico de la zona que es de Rondero vamos a escuchar parte de lo que está diciendo a los agricultores a los maestros del Perú que el día de hoy se han puesto de pie y no me cansaré urgente urgente caro presidente urgente urgente el candidato presidencial Pedro Castillo realizó un mitin en la plaza de armas de la provincia de Chota iniciando de esta manera su campaña electoral de segunda vuelta hoy empieza nuestro recorrido y los invito a ustedes no solamente a marcar esta herramienta para sacar adelante al país el Perú no se arregla a cañonazos el Perú no se arregla con indiferencias Castillo anunció que conversará con los candidatos presidenciales de la primera vuelta con sus bases y organizaciones porque esta es la gran oportunidad que está esperando el país Durante su discurso incidió en la necesidad de refundar el país y recalcó que hoy el pueblo se ha puesto de pie no solo en una fiesta democrática para sentar una posición clara sino para recuperar la riqueza y darle a los más necesitados educación salud y presupuesto para los agricultores Hoy es un día digno para Chota estar de paso acá porque estamos nosotros contra el tiempo Pido a mi pueblo chotano ponernos de pie siempre hoy mañana y siempre porque se trata del país he encontrado muchos chotanos en mi recorrido he encontrado muchos cajachos en mi recorrido y no hay chotano nadie no hay chotano ocioso en el pueblo que he encontrado nos han brindado un vaso de agua y dice acá estamos para apoyar y he nacido acá he vivido tengo mis hijos mi familia y todos estamos trabajando y saludo a los chotanos en otra latitud del país y del extranjero en otro momento de su discurso hizo un llamado a la empresa privada y nacional a los grandes empresarios peruanos para que inviertan en la patria que los vio nacer el candidato presidencial manifestó también que de llegar a ser el próximo presidente priorizará la salud del pueblo con una vacuna de calidad para todos y empezar la reactivación del país ratificamos queridos compañeros el 28 de julio a través con su facultad con el voto suyo priorizaremos priorizaremos la salud del pueblo peruano a través de una vacuna de calidad para todos los peruanos para que también apertura aperturemos aperturemos ya las instituciones educativas el comercio y nos dirigiremos viabilizaremos la ejecución de los proyectos que se han estancado el año pasado a través de las municipalidades y los gobiernos regionales eso tenemos que hacer basta de encierros tenemos que garantizar una vacuna para todos los peruanos para que empecemos a potenciar y a reactivar el país queridos compañeros también hizo una convocatoria a la unidad y a la concertación por el bien del país así están las cosas entonces Pedro Castillo ya inició su campaña con miras a la victoria en segunda vuelta contra Keiko Fujimori y lo ha hecho hoy en Chota Pedro Castillo ha congregado como ustedes han visto a cientos de chotanos y chotanas es obvio que Chota debe estar orgulloso de tener a uno de sus hijos en el primer lugar de las preferencias electorales en el país y estamos seguros que Chota no le va a dar mayor tregua o mayor oportunidad seguro a los Fujimoristas eso está clarísimo ¿no? de manera que ellos lo que están buscando es tener al presidente de la República del Perú que sea un chotano y bueno Pedro Castillo como dijo el virtual congresista Américo Gonza estará el viernes en Cutervo y el sábado estará en Jaén también ha dispuesto visitar Jaén el candidato presidencial Pedro Castillo Terrones de manera que estaremos atentos a su llegada y a poder conversar con él también en torno a esta segunda vuelta electoral muy bien terminamos aquí el programa sin antes recordarles que la tienda Crimnor tiene para ustedes los oxímetros para medir la saturación de oxígeno en la sangre que importante es estimados amigos tener en casa este aparatito el oxímetro para medir la saturación de oxígeno en la sangre muy importante prioritario si usted tiene la posibilidad de adquirirlos pues hágalo en estos días porque los costos están al alcance de todos en lo que es la marca IMDK es un oxímetro de tecnología alemana ¿verdad? de tecnología alemana que está a un precio económico al alcance de todos en la tienda Crimnor ubicado a un costado de este canal y también nos anuncian que ya estarán llegando para los próximos días los oxímetros de la marca Contex y Choice Met entre otros la marca Humper ¿no? son productos importados de buena calidad de marcas reconocidas en el extranjero que usted lo puede adquirir para efectos de estar midiendo el oxígeno en sangre que es súper fácil además el uso de estos equipos en casa entonces tener un oxímetro en cada una de nuestras familias es muy importante estimados amigos porque al momento en que una persona comienza a tener síntomas diversos y si este se sospecha de COVID-19 pues inmediatamente le mides la saturación de oxígeno en sangre esta debe permanecer entre 95 a 100 si está entre 95 a 100 pues digamos que tu familiar está estable de 95 a 90 en eso definitivamente deberíamos ya preocuparnos e ir al establecimiento de salud más cercano o a tu médico de preferencia pero si el oxígeno en sangre está menor de 90 definitivamente este requiere intervención urgente de los médicos para efectos de recuperarlo porque ya un paciente con 89 88 87 85 requiere de oxígeno para mantenerse un tanto estable pero además tiene que haber un tratamiento y el descarte y el descarte inmediato del COVID-19 no nos olvidemos que el virus del COVID-19 ataca a los pulmones y es allí el problema grave que se suscita y al final termina con la muerte de la persona entonces tener el oxímetro el oxímetro digital en casa es muy importante muy necesario por eso les anunciamos que este oxímetro lo encuentras en la tienda Crimnor a precio especial durante estos días porque además a raíz de esta segunda ola y a raíz de la cantidad de muertes que se están registrando a nivel nacional y del aumento de los contagios del COVID-19 tanto en zona urbana como en zona rural también estos productos comienzan a elevarse de precio el precio comienza a subir sube 10 soles 20 soles 30 soles y a veces hasta el 100% entonces en otros países hay la tercera ola entonces los que fabrican estos equipos también por la demanda que existe aumentan el costo y entonces no nos veamos en esa desesperación de un momento a otro de conseguir un oxímetro para medir la saturación de la sangre es importante tenerlo en casa tener a la mano uno al menos por toda la familia para efectos de actuar a tiempo y no estar en lamentaciones encuentra este producto en la tienda Crimnor o cualquier información servicio delivery de 8 de la mañana a 9 de la noche a través de los números 980 21 97 98 981 07 43 99 amigos y amigas hemos llegado a la parte final del espectador aquí en visión tv señal que integra les agradezco a todos por acompañarnos nos despedimos hasta mañana excúseme usted es usted escuchado en visión tv botica sol pharma cada día más cerca de tu hogar cuando quieras atención profesional permanente piensa en botica sol pharma nos preocupamos por tu economía y tu salud para que estés sano atención en nuestros cuatro locales en jaén compra tus medicamentos 100% originales a precio justo compara precios botica sol pharma atención las 24 horas cómprale al perú cómprale a sol pharma